Buen día, acá desde Necochea, terminando de unir una tarta en manzana para el encuentro de menores de 6, de 9, de 12, de 13 en el club náutico Necochea de Rugby. Bueno, acá las mamis acompañando a nuestros hijos y ya arrancamos desde temprano. Gracias por acompañarnos todos los sábados. Gracias a vos por escuchar. Necochea, de las mejores playas de la costa argentina. Ventoso. No importa, de las mejores playas más largas, anchas, tres. Amo a Necochea. Hola Sofi, hola Urbana Play, soy Julieta de Rosario. Hola, Julieta. Lo escucho todos los sábados. Vamos, todavía. Debo levantarme temprano a trabajar. Así que bueno, está acá en Rosario Divino. Hoy sale Asaditos con las chicas a falta de hombre. Tuvimos que aprender a prender el fuego. Muy bien. Después les cuento. Gracias. Buen fin de semana y muy linda la radio. La Sociedad 4.328. Hola Urbana Club, acá estamos con Emilia yendo a jugar a citas, la novena de hockey. Vamos. Con un día espectacular. Aguante citas y aguante huracán. Aguante citas y el quemero. Che, qué temprano juega la novena, ¿no? Sí. Sí. Conclusiones. Hola, soy Sol. Hola, Sol. Y estoy yendo a jugar a la décima de italiano a Banco Provincia. Entonces los escucho siempre. Gracias. ¡Vamos, Tano! Vamos, Tano. Vamos, Tano. Che, qué temprano juega la décima, ¿no? Sí, y la octava. Todos juegan temprano, los sábados. Sí, ¿no? Pero qué lindo disfrutar algún día así. Yo me imagino a los padres llevando a los hijos pensando esto mismo, ¿no? No, no, no. No, mis amigos que tienen hijos me dicen lo mismo todos los viernes. Mañana, sábado, me tengo nada temprano para llevar a los chicos. Mañana, sábado, me tengo nada temprano. Habría que reformular eso. Sí. Que jueguen por la tarde. Sí. Que jueguen por la tarde, jueguen por la primera, pero bueno, no sé. Y aparte cuando tenés que ir muy lejos también, ¿viste? Porque una cosa es jugar de local, italiano. Porque el juego de local es ahí en Bajo Flores. Pero si tenés que irte al conurbano, tenés un horito, ahorita y media de viaje. Decí que hoy tenemos este día. Oh, sí. Ah, hoy, pero celebremos que hay un día soleado. 6 grados, 4 la temperatura en este momento, pero va a subir. 20 grados, anuncios en la tarde. 20 grados de máxima. Así que por lo menos tenemos este día. Porque si estuviera nublado, la cosa sería más. Te la regalo. Y de noche. Recién dijimos esto. La diferencia hoy cuando llegamos al arraigo es ya de día. Sí, es verdad. La diferencia ya de lo que fue el invierno crudo. Se viene la primavera. Estamos en septiembre. ¡Va! Da tono menor, ¿no? Para que lo tengamos presente. Y también se viene el partido de River. El más grande sigue siendo River Play, dice nuestra productora Vera Lutobi, que se enoja si no hablamos del millonario, que va a jugar frente a Barraca Central esta noche. Una semana muy buena para el equipo de Gallardo, que viene de ganar, gustar y golear en Copa Argentina frente a Defensa y Justicia. Un partidazo de River, un partidazo de Solari. De la mejor incorporación, me parece, de River en estos últimos tiempos. El jugador juvenil cordobés que venía de Chile, de Colo Colo. Un acierto de la dirigencia de River, que lo siguió, lo contrató y hoy está rindiendo. Le hizo tres goles a Defensa. Jugó un partidazo. River ya está en otra instancia de Copa Argentina, pero tuvo la mala noticia del pequeño desgarro de Armani, que lo deja fuera el partido de esta noche. Creen en River que va a llegar al Superclásico. Tiene nueve días por delante para poder recuperarse. Chico, el desgarro que tiene la Inga, el arqueo de River, que todavía no le permitió terminar el partido. Así que en su lugar va a estar Centurión esta noche. Ya ha confirmado este cambio y esperan, como decíamos en River, que Armani pueda llegar al Superclásico. La otra modificación es que descansa Andrés Herrera, que se sometió a una resonancia magnética, porque tiene dolores en el pie. Y por eso el que va a entrar va a ser Elías Gómez y Milton Casco cambia de lugar. El resto, los mismos que le ganaron y muy bien a Defensa y Justicia para este partido frente a Barracas. Centurión, Casco, Mamana, Pablo Díaz, Elías Gómez, Enzo Pérez, Solari, Aliendro, Juanfer, De la Cruz y Beltrán. Serían los once del muñeco Gallardo para el partido de esta tarde. Como decía en la otra entrada Sofía, hablando de Boca, juegan esta fecha, pero con la cabeza puesta en el Superclásico. Obviamente lo mismo River, juega este partido frente a Barracas, pero ya tiene la cabeza puesta en el gran partido frente a Boca del domingo 11 de septiembre. El partido mañana 20.30 en el Estadio Monumental. El Estadio Monumental. Ahí voy a estar cubriéndolo para Fútbol 1, así que por eso tengo muy presente. Mañana 20.30 horas seguramente voy a estar en las inmediaciones del estadio. O sea, alguno va a la cancha, por ahí lo cruzo, Lucas Martín, no sé si irás. No, no me dice que no. Pero voy a estar ahí cubriendo el partido. Una cosa más, Rodinei, ¿qué onda? Me parece que es más un tema del representante, ¿no? Que se le habla en la semana del lateral del Flamengo, que quiere River, que gusta River, que le preguntaron por River. La verdad veremos a fin de año si esto fue realmente algo cierto o una zanata de un representante de instalar jugadores que pasa y mucho eso. Espectacular. Bueno, seguimos con un poco más de música. 11-68-61-104-3. Si querés compartir con nosotros.